Un rockstar te cuenta todos los detalles de la tercera temporada de la popular serie de Prime Video Invencible, recuerda darle like a este video y suscribirte a mi canal para ver más contenido. Invincible es una serie animada para adultos que trata sobre Mark Crescent, un chico de 17 años común como cualquier otro, excepto que su padre es el superhéroe más poderoso del mundo. La segunda temporada de Invincible termina antes de que te des cuenta. Con sólo seis capítulos, no es un viaje muy largo, especialmente considerando que hay un intervalo de dos meses entre los capítulos 3 y 4. Esta es una mala noticia por varias razones. Primero, significa que nuestros jueves serán aún más aburridos en los próximos meses. Pero lo más importante. Pasaron casi dos años hasta que salió la segunda temporada de Invincible. De momento, tenemos información dispersa sobre la tercera temporada, primera noticia de que se ha confirmado otra temporada del programa, por ahora. De hecho, comentarios del equipo de Invincible sugieren que están trabajando en la tercera temporada de la serie animada mientras nosotros disfrutamos de esta serie de capítulos. ¿Cuánto durará la próxima temporada? El equipo detrás de Invincible promete que esta vez la brecha entre las divisiones no será tan larga. Eso no significa que debamos esperar una nueva serie de capítulos en 2025. Pero tal vez tengamos que esperar un año para ver qué sucede a continuación en el viaje de Mark y compañía. Hasta el momento los arcos de Invincible han ocurrido más o menos en los cómics, con algunas diferencias. Por ejemplo, en los cómics Alan es, capturado, después de que Mark se enfrenta a Levy y de que termine con Amber, así como por ejemplo hay eventos que no ocurren, o que todavía no han pasado, como es la boda de Inmortal con Doc Lequette, que en los cómics no muere. Pero Rockstar deja tu opinión en los comentarios, dale like a este vídeo y suscríbete a mi canal para ver más contenido. Recuerda unirte a los miembros del canal y seguirme en mi página de Facebook y mi Twitch UnRockstarResume. Hasta pronto.